Las clínicas tan altas, cada vez más prematuras a sus pacientes recién operados. Muchos no pueden arreglárselas solos en casa o tienen que ir a consultar a sus médicos de cabecera con las heridas abiertas, como por ejemplo Patrick Gilhoff. Cuando lo vi por primera vez, era una herida que tenía 7 centímetros de largo y 1,5 centímetros de profundidad y de espesor, llena de pusia amarillenta, con una sutura todavía. Antes no se le habría dado el alta a nadie en esas condiciones. Yo ya tenía la sensación de que mi permanencia en el hospital había sido demasiado corta. Me dieron de alta y dos días más tarde ya veía que algo no andaba bien. Cuanto antes se dé de alta a los pacientes, tanto más costos ahorran las clínicas. ¿Todo esto repercute en la salud de los pacientes? No, está realmente muy bien. Para ello pondremos también una compresa estéril. Dos semanas atrás, Patrick Gilhoff salía del hospital con una herida que había que limpiar diariamente. ¿Ahora qué profundidad tiene? Quizá tenga más o menos 0,3 centímetros de profundidad, pero tenía realmente más de un centímetro de profundidad. Bueno, ahora está mucho mejor. Lo que ha cambiado para nosotros es que no nos pagan más. Suena mezquino, pero una pinza esterilizada cuesta 3 euros. Es realmente súper mezquino y por un cambio de vendas me pagan 5,61 euros. Para hacerlo necesito un asistente y un poco de tiempo. Todo eso no entra en los cálculos. Es prácticamente un negocio adicional. Eso que ya no lo hacen los centros sanitarios. Deben hacerlo ahora los médicos en consultorios. De lo contrario le daremos un nuevo turno para el lunes. Bien, señor Gilhoff. Entonces, apóyese sobre este lado para levantarse. Muy bien. Los médicos de cabecera atienden pacientes como Patrick Gilhoff por solo 30 euros por trimestre, independientemente de la frecuencia con que los atiendan. En los últimos años, los pacientes salen de las clínicas con más frecuencia enfermos e indefensos. Se habla incluso de altas sangrientas. Ahora tengo que tratar a los pacientes en la calle porque la clínica les da una alta prematura. No se puede creer. 86 años, hace ocho días que se cayó de la cama en el hospital, se quebró el fémur. Entonces la operaron y tras ocho días de internación, ahora le dan el alta para que se vaya a su casa. Es realmente inaudito. Ahora tiene fiebre, hay que curarle la herida, no se puede levantar, necesita atención permanente en su casa. Vino una ambulancia hasta aquí, yo estaba debajo, le extraje sangre, le cambié los puntos por grampas. Los médicos de cabecera tenemos que hacer de todo. Adiós. El problema es que los pacientes y justamente los de más edad reciben un alta muy prematura. Y muchas veces hasta con las heridas abiertas. Muchas veces no se han curado, aún no se han curado bien las dolencias. A menudo ni se han gestionado las medidas sociales que hay que solicitar para la casa. De manera que los médicos de cabecera tienen que hacer muchas cosas. Que antes hacían los centros asistenciales, curar heridas, solicitar servicios de atención. Patrick Gilhoff tuvo que ser operado hace seis semanas de una hernia umbilical. En realidad es una operación sencilla. Pero el ombligo se infectó y hubo que volver a operarlo. Unos días más tarde le dieron el alta con la herida aún abierta. Le habían recomendado que hiciera mucho reposo, pero que debía curarse la herida todos los días. Pero no pudo hacer reposo porque tenía que correr de médico en médico. Al principio no encontró a nadie que estuviera dispuesto a tratarlo diariamente. No hay dinero para la atención. Los médicos de los consultorios tienen muy poco y los centros sanitarios también. Yo me siento algo así como si me hubieran dicho, desde la cama fíjate cómo puedes arreglártelas. ¿Y es así? Sí. El paciente de 39 años siente que lo han dejado abandonado a su propia suerte. Ahora más que antes, los pacientes tienen que ocuparse ellos mismos de curarse. Los hospitales revisan los gastos de cada tratamiento hasta el último centavo. ¿Aporta el paciente ganancias a la clínica o pérdidas, como en el caso de Christian Kuhn? Este paciente de 29 años sufrió un accidente grave de motocicleta. Lo atropelló un automovilista que no tenía prioridad de paso. Herido de gravedad, fue trasladado con el helicóptero de ambulancia al hospital de clínicas de la Universidad de Hanover. Ahora, ya lleva tres semanas internado aquí y ha tenido varias operaciones. Empezando desde abajo, tengo quebrada la tibia, la pelvis, vértebras lumbares, ambos antebrazos y articulaciones de la mano. El hombro se me dislocó un poco. Los pulmones están comprometidos y tengo contusiones y otras cosas más. Eso es en general. Los médicos lo mandarían de muy buen grado a la clínica de rehabilitación lo antes posible. En este momento solo camina con andador, lo que aún no sería suficiente para una rehabilitación. Eso se logrará probablemente dentro de poco tiempo. Se debe todo esto a las múltiples lesiones. Es algo que nos complica la situación. Ahora se encuentra en la unidad normal y lleva 20 días internado, contando la internación en la unidad de cuidados intensivos. Desde 2003, los seguros de enfermedad ya no pagan por la estadía en la clínica. ¿Puedo ayudarlo en algo más? No, por el momento no. Que esté bien. Adiós. Adiós. El joven de 29 años queda atrapado en un vacío de atención. Ahora, la siguiente posibilidad de atención que tiene el señor Kuhn son, por ejemplo, los cuidados sanitarios temporales. Pero estos cuidados sanitarios temporales suponen un problema. Y es que él debe asumir los costos si este tratamiento que se le prescribe es de menos de seis meses. Y eso es muy probable que así sea. Ahora el paciente necesitará unas semanas, quizás tres meses como máximo, hasta que pueda apoyar totalmente la pierna izquierda. Con esto también queda atrapado en un vacío de atención, pues el seguro de cuidados entra en vigencia para cubrir los gastos a los seis meses. Y no cubre todos los gastos. Sino que solo los gastos del tratamiento y la hotelería. Los cuidados sanitarios los debe pagar el mismo. Ya sea en casos de infartos cardíacos, cataratas o lesiones por accidentes, para cada diagnóstico, el seguro de enfermedad paga una suma fija a la clínica. La denominada suma fija por caso. En lugar de las tarifas diarias, como era antes. A veces esta suma fija alcanza, otras no, como en el caso del paciente accidentado Christian Kuhn. La clínica no puede presentar facturas suplementarias al seguro de enfermedad. Otra vez la izquierda. Levántelo un poco. Bien. ¿Aún no puede mover solo la pierna? No. Las probabilidades son malas. Solo con mucho esfuerzo y lentamente. Tengo la sensación de ser un niño pequeño. Una vez hacia adelante y el peso va a la pierna derecha. Bien. Y ahora hágalo con el pie derecho. De un paso hacia adelante y cuéggese en las axilas. ¿Sí? Realmente cuéggese. Y fantástico. El jefe de cirugía traumatológica, Christian Kretek, siempre tiene pacientes que cuestan más de lo que la suma fija prevé por enfermedad. Para él, una deficiencia del sistema sanitario. Su unidad siempre presenta números rojos. ¿Podría ser que las sumas fijas por caso terminen induciendo a considerar el paciente un factor económico? No se lo puede descartar porque los incentivos van en esta dirección. Por eso, me parece importante que creemos incentivos que no solo apunten a la rentabilidad, sino también que aporten a la calidad. Ya hay unos primeros indicios y creo que debemos continuar firmes por este camino. Pero también hay que tener en cuenta, cuanto antes él esté de alta a los pacientes, mejor será el balance del hospital. Pero las clínicas deben observar un periodo de internación mínima que está calculado con tiempos extremadamente cortos. Para el paciente Kren, este periodo tendría que haber sido de seis días para un total de cuatro operaciones. Actualmente no es que visitemos a los pacientes con un anotador en la mano, pero sí tenemos que tener en mente los costos mucho más que antes. Olaf Schaeffer controla que los tratamientos que se realizan en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Hanover no se encarezcan demasiado. Desde que los seguros de enfermedad obligatorios y privados solo pagan sumas fijas por caso, cada vez hay más personas que trabajan en las clínicas cumpliendo funciones de lo que se llama controller. Son los que se ocupan de asignar a cada paciente según el respectivo diagnóstico la suma fija correcta, lo más rentable posible. En el paciente accidentado de Kren, el margen era escaso. Hay catálogos en los que figura cuánto se cobra por cada paciente. En este caso, por ejemplo, son 20.000 euros que cobramos por el señor Kohn. Por la experiencia con los días de internación que el señor Kohn pasó en la unidad de cuidados intensivos y con las múltiples operaciones que sabemos que se hicieron, es probable que él no esté financiado lo suficiente. La magnitud es difícil de evaluar. Creo que quizás sean unos 2.000 a 3.000 euros de déficit en este caso. La clínica se financia casi al 100% con estas sumas fijas por caso. Cada día que el paciente accidentado de Kohn espera para hacer la rehabilitación, supone un déficit de unos 300 euros. Lo peor para el controller son los imponderables, como infecciones y operaciones adicionales. Estos imponderables no están incluidos en la suma fija de los denominados DRG, grupos relacionados de diagnóstico. Precisamente los pacientes accidentados pueden resultar muy caros. 100.000 de déficit en un DRG significa un médico menos. Un médico especializado cuesta aproximadamente 100.000 euros. Esto implica que el departamento teóricamente debería arreglárselas con un médico menos si nosotros aplicamos esta medida automáticamente. El financiamiento no está en orden. Así es que para los médicos se trata de su subsistencia. Están obligados a pensar en términos de rentabilidad. Saben, para la clínica es positivo si presentan un diagnóstico de partida rentable y si después se da un alto inmediato a los pacientes. Que el paciente que está internado en esta unidad ya sabe, o que el médico ya sabe cuánto cobra y lo que cuesta el paciente. En ese sentido tratamos de mantener lo más lejos posible a los médicos de este tema para que cada caso particular no se controle justamente de este modo. Pero sé que hay otros hospitales que hasta han introducido sistemas semáforos que indican cuándo un paciente ha caído en zona deficitaria. Y esto puede llevar a que se dispongan altas prematuras o traslados a otros centros sanitarios. Christian Kern recibe la visita de sus padres. El joven de 29 años depende de la atención del hospital. No tiene otra alternativa. Los padres esperan que la clínica lo retenga un poco más de tiempo. Hoy caminé un poco. No fui muy lejos. Logré llegar hasta la pared. En realidad no sabemos a ciencia cierta cómo sigue esto. Él no puede prácticamente moverse ni se autobastece para nada. Si bien ha hecho muchos progresos en los últimos días, todo es muy, pero muy cansador. Recién se está poniendo de pie. No puede aún estar de pie. No se puede abastecer por sí mismo. 1, 2, 3... Hoy, por primera vez en tres semanas, Christian Kern puede salir de su habitación en silla de ruedas. Desde hace una semana, el joven, que es ingeniero mecánico, es ante todo un paciente que requiere atención permanente. Y por eso, en el sistema sanitario actual, ya no es un paciente para un hospital. El primer helado. ¿No puedes abrirlo? No. Te ofrezco cambiarlo. Sí. Bueno, nosotros empezamos a comer. Christian Kern es un paciente que no entra en el sistema. Los hospitales no cobran suficiente dinero por él. La atención temporal la tiene que costear él mismo. Y una clínica de rehabilitación está lejos de poder ofrecerle una atención adecuada. ¿Qué pasa con los pacientes a los que no se les puede dar el alta para irse a su casa? Algunos de ellos son derivados a las clínicas de rehabilitación. Aquí llegan con tanta anticipación que no pueden comenzar con las sesiones de gimnasia terapéutica. Es lo mismo que le sucedió a Gerd Fischer. Este paciente de 68 años fue internado en la clínica de rehabilitación de Bad Bramstadt, siete días después de ser operado por segunda vez de su rodilla. Aún estaba bajo efectos medicamentosos tan fuertes que prácticamente no se acuerda de cuando llegó. También ahora, una semana después, sigue padeciendo dolores fuertes. En estas condiciones me parece en realidad que es totalmente descarado que deriven las personas a una terapia de rehabilitación en forma tan inmediata. No se puede decir que se trata de un tratamiento que se ha concluido en un hospital. Todavía el cuerpo tiene influencias medicamentosas. Y aunque aún no todo funciona bien, ya lo están derivando a uno u otro lado. Así lo veo yo. Hola, señor Fischer. Hola. ¿Cómo está? Aquí le traigo su primer plan de terapia. Bien. Por favor, revise sus datos. Le agradezco mucho. Gracias. Adiós. Muy amable. Tras su primera operación de rodillas, se le dio el alta para que así, indefenso, se fuera a su casa. No veía otra salida que ir a hacerse atender en una residencia geriátrica para enfermos que requieren atención permanente. En el hospital no veían la posibilidad de aceptarme y tratarme por un tiempo más prolongado. Y no puedo exigir de mi mujer que me levante y me lleve. La alternativa no estaba en tela de juicio y por eso solo podía considerarse la residencia para personas mayores que requieren atención permanente. Muy bien, señor Fischer. Podemos dejar a un lado por ahora la silla de ruedas. Quizás lo mejor sea dejarla aquí adelante. Ahora doble las piernas. Así es, muy bien. Haga este ejercicio tres a quince veces y si no puede, entonces haga menos veces. Ok. Aún sigue sin poder pisar con la nueva prótesis de su rodilla. Recién está comenzando lentamente a hacer gimnasia terapéutica. Los pacientes se sienten sobreexigidos cuando comienzan tan temprano. No lo logran solos. Están totalmente a expensas de la ayuda de los demás. Y justamente no pueden hacer todas las terapias. Gimnasia acuática o hidromasaje. Y es algo que ha sido siempre agradable para los pacientes. Veamos que la pierna se mueva hacia afuera. Un poco más. Así exactamente. No se levante tanto. Tira aquí adelante. No supera el umbral del dolor. Para el director de la clínica de rehabilitación, Johannes von Botman. El trabajo ha cambiado a consecuencia de las sumas fijas por caso. A sus pacientes les va mucho peor porque reciben altas prematuras de las clínicas. Cada vez se hace más difícil ponerlos en condiciones físicas en el plazo previsto de tres semanas para que puedan afrontar la vida cotidiana. Hola. Quería ver cómo estaba su rodilla. Pero primero voy a desinfectarme las manos. Como los hospitales quieren ahorrar costos, las clínicas de rehabilitación deben encargarse de realizar muchas más funciones médicas, para las cuales, sin embargo, cuentan con muy poco profesional especializado. ¿Tienen un poco de agua? 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 Normalmente, en otros años, los pacientes no habrían venido a la rehabilitación con grampas y puntos. Tenemos una tendencia muy marcada a recibir pacientes con altas hospitalarias mucho más tempranas, 8 o 7 días después de la operación. En mi caso, con entre un 15 y un 20% más en mi área. En el caso del señor Fischer, es una herida que ha cicatrizado muy bien. Pero también tenemos pacientes con heridas que no están bien, por lo que se les debe cambiar las vendas diariamente. Y esto supone más trabajo para los médicos y enfermeras. Algunos pacientes hay que volver a internarlos porque están en muy mal estado. Antes, pacientes operados de rodilla, como Gert Fischer, se quedaban internados en el hospital unos 17 días más después de la operación. Hoy ya reciben el alta para la rehabilitación a los 7 días. Que uno diga, según el plan F, estás en condiciones, ahora te toca a ti marcharte y para eso ni siquiera se fijan cómo se siente el ser humano. Que eso es, a mi modo de ver, una forma que no me gusta ni la deseo. La clínica de Bad Bramsted cobra de los seguros de enfermedad 2.000 euros en promedio por tres semanas de rehabilitación. No está prevista la atención médica intensiva. Los pacientes suponen más trabajo. Por supuesto que nosotros intentamos dar lo mejor para el paciente, pero si la tendencia continúa así, que se enferma más y demanda más trabajo, se requiere más personal y habremos llegado realmente a nuestro límite. ¿Qué hacer con los pacientes que reciben el alta cuando aún no están en condiciones? El profesor Wilfried von Neif de la Universidad de Münster ha realizado un estudio en las clínicas de rehabilitación. Llegó al resultado de que el 40% de los pacientes aún no están en condiciones de realizar una terapia en la primera semana por sufrir fuertes dolores. Aunque no están en condiciones de hacer rehabilitación, se los considera que sí están sanos para estar en un centro sanitario. Este tiempo de transición le causa problemas al paciente. O bien vuelve a su casa y allí no recibe la atención médica correcta, es decir, la gestión de la herida se interrumpe, la medicación se interrumpe, o el paciente no se comporta conforme a su cuadro clínico, o se lo deriva a una clínica de rehabilitación. Pero en ese caso, por los dolores o por las heridas abiertas, aún no está en condiciones de realizar la terapia. Con el doble de pacientes que antes, la rehabilitación se debe prolongar porque hay problemas. Para pacientes cardíacos, es particularmente fatal si se les da una alta hospitalaria adelantada. Prácticamente uno de cada cinco pacientes tiene complicaciones en la rehabilitación. Son tres veces más que antes de que se introdujera la suma fija por caso. Un problema consiste en que ambos sectores, es decir, la asistencia de casos agudos y la rehabilitación, están separados. Es decir, que hay un sistema de financiamiento especializado para cada uno de los sectores. Hay un sistema de incentivos especiales. En el sector de atención de casos agudos, el incentivo es tratar de dejar internado lo menos posible al paciente y darle el alta en el sector de rehabilitación. A lo que se aspira es a volver a poner en condiciones al paciente en el periodo previsto de 21 días. El problema es que el paciente recibe el alta de una institución, pero aún no está en condiciones físicas de hacer la terapia en la otra institución. Y es allí donde debemos intervenir. ¿Los médicos y los funcionarios han perdido de vista el bienestar del paciente con este nuevo sistema? Patrick Gilhoff tuvo que organizar él mismo su curación. Está espléndida. ¿Cuándo calcula que podré hacer mi vida normal? ¿Usted es herrero artístico? Sí. ¿Es decir que usted trabaja sentado en la forja? No, yo realmente tengo que trabajar. También levanto pesos pesados. Realmente tengo que trabajar. Bien. Yo esperaría unas dos semanas más. Y recién entonces tendría cuidado con los niños pequeños. Ahora solo limpiaremos esto. Ok. La herida de Patrick Gilhoff se limpió durante las últimas semanas porque él fue perseverante y siempre habló con los médicos para consultarles. Gracias. ¡Chis! Estoy asegurado y he pagado mi seguro médico y espero la correspondiente prestación. También después de la operación. Digo, si yo como artesano construyo una baranda a uno de mis clientes y el pasamanos salió mal, entonces eso tampoco está bien. El herrero de estructuras metálicas autónomo no puede trabajar desde hace casi dos meses. ¡Hey! ¿Cómo estás hoy? Buenos días, Patrick. Hace tiempo que no te veía tan bien. Hace tiempo que no te veo. Sí, tengo que esperar un poco, pero todavía tengo la picazón en los dedos. Su colega tiene trabajos para darle, pero Patrick Gilhoff tiene miedo de que la herida se vuelva a abrir si acarrea barras de acero y construye barandas. Todo en orden, Patrick. Entonces ocúpate de que vuelvas a estar bien. Te espero. ¡Chis! Para la familia es complicado que él pase tanto tiempo sin trabajar. Aunque no tiene que guardar cama en su casa, todavía no puede, por ejemplo, alzar a los niños. ¡Wow! Su mujer cree que ya hace tiempo podría haberse curado si el hospital lo hubiera tenido más tiempo después de la operación. En casa uno hace automáticamente más cosas, uno deambula más, y en el hospital uno estaría más en cama y estaría atendido por una persona especializada. Así todos los días debe ir a algún lado y debe buscarse un médico. Y si estuviera en el hospital, el médico correspondiente vendría a verlo y controlaría cómo estaba la herida antes y cómo debería estar ahora. Eso es lo que siento. Cuando se implantaron las sumas fijas por caso, el objetivo era que a partir de 2003 las clínicas debían trabajar de forma más rentable y más eficiente y no ocupar camas por un tiempo innecesariamente prolongado. Por este motivo, los pacientes ya no deben curarse en el hospital, sino en su casa, como por ejemplo Patrick Gilhoff. Sin embargo, esto no siempre funciona bien. Elzbeth Rutten de Bremen se propuso ayudar a la gente que cae en este vacío de atención. La ex enfermera experimentó en carne propia cómo es estar enfermo y desvalido y solo en una casa. Cuando me operaron del pie, volví a casa y estaba claro y eso era lo que se me había transmitido. No puedo cargar el pie durante 12 semanas. No cargar el pie significa que debo ir por la vida con una sola pierna y yo no puedo. No logro hacerlo. Quizás eso se pueda hacer cuando uno es joven, pero ese no era mi caso justamente. Y entonces hablé por teléfono con mi seguro de enfermedad y ellos me dijeron la enfermedad equivocada en la edad equivocada, mala suerte. Y entonces, también quedó claro de inmediato que no era un problema de Elzbeth Rutten sino un vacío en el sistema de atención sanitaria y que uno sabe perfectamente de la existencia de este vacío en todos los sectores. Elzbeth Rutten vacíos de atención ambulatorios. Buenos días. Elzbeth Rutten fundó una asociación. A través de esta quiere ayudar a pacientes que han caído fuera del sistema sanitario. Sobre todo las personas mayores se dirigen a ella cuando ya no pueden estar solas en casa después de una internación hospitalaria. Creo que cada uno trata de cumplir su cometido de forma razonable hasta un límite determinado. Pero exactamente estos empalmes, estas convalescencias que son diferentes en cada persona y que en estos casos no se tienen en cuenta lo suficiente. Si uno puede ir a un centro transitorio o puede curarse en casa, para esos casos hay muy pocos puentes factibles que sirvan para tener en cuenta esta situación doméstica desde el principio y no recién tres días antes. Creo que en estos casos dentro de los hospitales se puede hacer mucho. Podemos empezar por aquí. Aquí está el centro de atención. Elzbeth Rutten sabe exactamente quién ofrece qué tipo de asistencia. Da consejos a pacientes y los familiares, facilita servicios de atención o asesora en cuestiones de financiamiento. Esta señora de 64 años ha logrado que se modifique una ley. Desde enero, los seguros de enfermedad deben pagar a los pacientes que viven solos y que no pueden estarlo después de una operación sin una persona para las tareas domésticas. Antes solo lo hacían si había niños que vivían en la casa. La enfermera ayuda a que los pacientes puedan ayudarse a sí mismos. Periódicamente dicta conferencias en hospitales y explica que las personas se pueden organizar ya antes de la operación para que después todo les resulte más fácil. Su público es generalmente gente que está por operarse de cadera o de rodilla. Entonces, yo le recomendaría encarecidamente que saquen todos los felpudos, todas las alfombras y que se fijen quién los puede ayudar. ¿Su hija lo hará? ¿Puede hacerlo realmente? Porque quizás ella trabaje, vive todavía aquí. A veces los deseos y la realidad siguen por sendas realmente diferentes. Elzbeth Ruten ha escrito un manual que ayuda a prepararse para operaciones y para el tiempo después. También el fisioterapeuta Andreas Janssen hace ejercicios con los participantes cuando todavía están sanos y no tienen dolores. Aprenden a caminar con el andador y con muletas. Exactamente. Así lo haría uno. Así. De nuevo con la izquierda. Ahora la derecha y si ahora se apoya aquí por eso hablé de fuerza de brazos si usted ahora se apoya un poco así exactamente. ¿Sí? Como hoy los pacientes de operaciones de cadera y de rodillas son más viejos que antes. Es importante ejercitar los músculos pertinentes antes de la operación. así vuelven a estar en condiciones mucho más rápido cuando les dan el alta de la clínica a los siete días con muletas para caminar o cuando los mandan a hacer rehabilitación. Primero los pacientes están más seguros porque ya saben lo que les espera. Muchos están muy bien preparados porque ya han hecho mucho en casa o ya han practicado en gimnasia terapéutica han elongado o han fortalecido los músculos y están bien preparados. Pero no toda internación es planificable. Christian Kroen sigue internado en el hospital 40 días después. Presione fuerte con la mano. ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Ahora extienda despliegue los dedos. Perfecto. Presione el pulgar hacia adentro. Hacia adentro. Muy bien. Ahora deme su mano. Apriete con fuerza. Muy bien. Muy bien. Tiene que seguir ejercitando un poco más. Ahora veamos la pierna. ¿Puedo decirle algo ya? Comenzando con cuidado a doblarla. ¿Esto le duele? Sí, duele. ¿Y con los apoyos para las axilas? ¿Funciona bien? Lo lograré. ¿Se animaría a ir caminando por el pasillo hacia el restaurante? ¿Así, en la rehabilitación? Sí, puedo. Claro que lo logrará. ¿Y puede lavarse y vestirse solo? ¿Un tarpán? ¿En caso de ser necesario? Bien. ¿Entonces puede ir hoy también a la rehabilitación? Sí. Siempre sucede que necesitan más tiempo. Están en realidad demasiado bien para nosotros. Todas las heridas están cerradas. Ya no necesitan al cirujano, sino que necesitan un fisioterapeuta. Las internaciones prolongadas nos cuestan mucho dinero. Tenemos que tener la cama disponible y no podemos ocuparla de nuevo. En principio, hay algo que está fallando en medio. Bueno, para mí está todo muy bien. Que tengas buen día. Señor Kun, ¿por qué todavía no puede marcharse a casa? ¿Por qué? Porque allí estoy totalmente perdido. Vivo en varios pisos y en principio vivo todavía en una obra en construcción. Y estoy construyendo una casa paralelamente. Tengo varios sitios que todavía son demasiado peligrosos y tengo que subir muchas escaleras para ir al baño o la habitación. La clínica de la Universidad de Medicina de Hanover es uno de los hospitales que deben atender a pacientes deficitarios como Christian Kern. Sin embargo, el sistema de sumas fijas por caso da suficientes incentivos para rechazar tales pacientes. En total, con estos pacientes hacemos un déficit de quizás 300 o quizás 500.000 y no puedo evaluar hasta qué punto otros hospitales tratan de esquivar tales pacientes. ¿Es decir que un hospital podría controlar esto y evitar tales pacientes? Un hospital con un porcentaje bajo de pacientes de casos de urgencia que tiene muchas operaciones planificadas puede controlar esto. Así es como el paciente se convierte en una unidad de cálculo. Las operaciones programadas de antemano son mucho más rentables que las intervenciones imprevistas. Mientras la suma fija por caso no ofrezca la posibilidad de decidir en casos individuales, la buena atención pasa a ser una cuestión de suerte para los heridos de gravedad internados en las clínicas. Pacientes accidentados como Christian Kern no pueden calcularse dentro de sumas fijas. ¿Cómo pueden insertarse aquellos pacientes que no encajan en el sistema y no se curan tan rápidamente como lo prevén las sumas fijas por caso? Los hospitales son el sitio más caro de la atención sanitaria de nuestro sistema y se trata de descomprimir este sitio lo más posible sacando todos aquellos pacientes que en realidad ya no necesitan esta ayuda. y por eso es importante crear instituciones en las que el paciente pueda recibir atención suplementaria sin que esto requiera un costo médico elevado. Me puedo imaginar que en el futuro los denominados hoteles de pacientes se encargarán de estas funciones. Allí el paciente por decirlo de algún modo es un huésped que está en convalescencia por un determinado tiempo que luego será derivado a un centro de rehabilitación para hacer el tratamiento. para Gert Fischer un hotel de pacientes habría sido una buena opción para poder arrancar mejor con la rehabilitación. Aquí no se ha curado tan rápidamente como él esperaba. A las tres semanas la rodilla seguía con tan poca movilidad que los médicos tuvieron que prolongar la rehabilitación. Bueno, aquí hay algo que está funcionando mal y usted podrá notarlo. También aquí hay algo mal pero no se compara con cómo estaba al principio. Y así la rodilla parece estar mejor. No hay nada llamativo. Está un tanto caliente y un poco más inflamada por supuesto. Ha pasado por varias operaciones. Todo está ahora mucho pero mucho mejor. ¿Cómo se siente? Bien, me siento bien. Estoy contento. El señor Fischer se ha quedado porque la rodilla no estaba bien. Llegó en muy mal estado con muy poco movimiento y tiene una larga historia clínica en su haber. Y la rodilla no llegaba a moverse tanto como para poder darle el alta. Realmente algo no estaba funcionando bien y en la semana dio un gran paso hacia adelante en este sentido en el funcionamiento. ¿Usted está contento de haber podido quedarse una semana más? Claro que sí, por supuesto. porque ahora me siento completamente bien. Hágalo una vez completa. Bien. Aquí tenemos un poco más de lugar. Así es. Ahora usted ya no tiene dolores, ¿no es así? Con algunos ejercicios, Gert Fischer comienza más tarde de lo previsto. Pues bien, primero apoye la muleta y después mueva la pierna del lado. Después apoye la muleta y ahora mueva la pierna del lado. Sí. Ahora apóyese y mueva la pierna de ese lado. Tarda porque tiene que apoyar totalmente la pierna. Sigue sintiéndose muy inseguro porque la pierna sigue estando muy inestable. Habría avanzado algo más si hubiera llegado antes. Otra vez, apóyese sobre la derecha. Luego la pierna izquierda y después los otros dos. También aprende a subir escaleras ahora. ¿Se siente seguro para subir escaleras? Sí. Por supuesto que me siento seguro ahora. Muy bien. Con cuidado, despacio. Trate de bajar con cuidado. Lo único que me molesta es la segunda muleta, pero la necesito. En ese sentido me cuesta todavía un poco. Me siento inestable todavía. Para las clínicas de rehabilitación no hay sumas fijas por caso. cada clínica cobra por sus pacientes la misma tarifa, no importa de qué enfermedad se trate. Incluso si se requirió más trabajo, los directores de las clínicas pueden incrementar sus precios automáticamente. Los seguros por enfermedad buscan sus socios, contratan socios bajo su propia responsabilidad y también manejan el precio. Eso hay que decirlo con total franqueza. si manejan el precio. ¿Está diciendo que la clínica de rehabilitación más económica recibe en caso de duda más pacientes? En caso de duda sí. Sigo con la esperanza de que a los seguros de enfermedad también les importe la calidad, pero algunos seguros dan preferencia en relación seguramente a las clínicas más baratas. Para poder garantizar un buen tratamiento posterior, una clínica de rehabilitación tiene que contratar hoy más personal médico especializado como enfermeras especializadas en heridas o médicos internistas. Pero para eso falta el dinero. Buscan al paciente accidentado Christian Kuhn y lo llevan a la clínica de rehabilitación en Bad Earnhousen. Buenos días, ¿puede ir caminando hasta la camilla? Sí, también puedo ir caminando solo hasta el coche. Se fueron acumulando cosas con el tiempo. ¿Puedo poner todo ahí arriba? ¿Qué lleva? Falta un bolso. ¿El bolso negro? Sí, ahí está. Bien. Él tuvo la posibilidad de quedar internado en el hospital 40 días, mucho más de lo que duró el tratamiento de su caso agudo. Es probable que el seguro no reintegre al hospital el tiempo de atención neto. Bien, adiós, nos vemos. No permitas que las enfermeras te hagan enfadar, ¿sí? Cuídate, extrañate. Bien, bien, me voy. Gracias. Adiós, muchas gracias. Adiós, vamos. Gracias. 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 Christian Kuhn tuvo suerte de que transitoriamente no tuviera que ir a un centro de atención permanente para franquear el tiempo de espera hasta llegar a la rehabilitación. Esta es mi primera vez. No tengo idea de cómo será. En principio, tengo gimnasia terapéutica todo el día, desde la mañana hasta la noche, para que pueda volver a ponerme en marcha. En tres o cuatro semanas debo recobrar fuerzas. ¿Volverán a andar en motocicleta? Por supuesto. Hay cosas que es como una adicción, que uno no puede dejarlas. Nadie quiere pacientes como Christian Kuhn que no valen la pena en términos económicos. Cuando se calculan enfermos por sumas fijas y ante todo tienen que arrojar ganancias, queda claro que la calidad se resiente. A propósito, el Ministerio Federal de Salud de Alemania niega que por estas sumas fijas por casos se produzcan altas hospitalarias demasiado prematuras. Tampoco habría, afirma el Ministerio, vacíos de atención o menoscabo de la calidad. Muchos pacientes y médicos opinan diferente. No, está realmente muy bien. Para ello pondremos también una compresa estéril. Dos semanas atrás, Patrick Gilhoff salía del hospital con una herida que había que limpiar diariamente. Ahora, ¿qué profundidad tiene? Quizá tenga más o menos 0,3 centímetros de profundidad, pero tenía realmente más de un centímetro de profundidad. Bueno, ahora está mucho mejor. Lo que ha cambiado para nosotros es que no nos pagan más. Suena mezquino, pero una pinza esterilizada cuesta 3 euros. Es realmente súper mezquino y por un cambio de vendas me pagan 5,61 euros. Para hacerlo necesito un asistente y un poco de tiempo. Todo eso no entra en los cálculos, es prácticamente un negocio adicional. Eso que ya no lo hacen los centros sanitarios deben hacerlo ahora los médicos en consultorios. De lo contrario le daremos un nuevo turno para el lunes. Bien, señor Gilhoff. Entonces, apóyese sobre este lado para levantarse. Muy bien. Los médicos de cabecera atienden pacientes como Patrick Gilhoff por solo 30 euros por trimestre independientemente de la frecuencia con que los atiendan. En los últimos años los pacientes salen de las clínicas con más frecuencia enfermos e indefensos. Se habla incluso de altas sangrientas. Ahora tengo que tratar a los pacientes en la calle porque la clínica les da una alta prematura. No se puede creer. 86 años, hace 8 días que se cayó de la cama en el hospital, se quebró el fémur, entonces la operaron y tras 8 días de internación ahora le dan el alta para que se vaya a su casa. Es realmente inaudito, ahora tiene fiebre, hay que curarle la herida. Una abierta. Le habían recomendado que hiciera mucho reposo, pero que debía curarse la herida todos los días, pero no pudo hacer reposo porque tenía que correr de médico en médico. Al principio no encontró a nadie que estuviera dispuesto a tratarlo diariamente. No hay dinero para la atención. Los médicos de los consultorios tienen muy poco y los centros sanitarios también. Yo me siento algo así como si me hubieran dicho desde la cama fíjate cómo puedes arreglártelas. ¿Y es así? Sí. El paciente de 39 años siente que lo han dejado abandonado a su propia suerte. Ahora más que antes, los pacientes tienen que ocuparse ellos mismos de curarse. Los hospitales revisan los gastos de cada tratamiento hasta el último centavo. ¿Aporta el paciente ganancias a la clínica o pérdidas como en el caso de Christian Kuhn? Las clínicas están altas cada vez más prematuras a sus pacientes recién operados. Muchos no pueden arreglárselas solos en casa o tienen que ir a consultar a sus médicos de cabecera con las heridas abiertas como por ejemplo Patrick Gilhoff. Cuando lo vi por primera vez era una herida que tenía 7 centímetros de largo y 1,5 centímetros de profundidad y de espesor llena de pusia amarillenta con una sutura todavía. Antes no se le había dado el alta a nadie en esas condiciones. Yo ya tenía la sensación de que mi permanencia en el hospital había sido demasiado corta. Me dieron de alta y dos días más tarde ya veía que algo no andaba bien. Cuanto antes se dé de alta a los pacientes tanto más costos ahorran las clínicas. ¿Todo esto repercute en la salud de los pacientes? No se puede levantar necesita atención permanente en su casa. Vine una ambulancia hasta aquí yo estaba debajo le extraje sangre le cambié los puntos por grampas los médicos de cabecera tenemos que hacer de todo. Adiós. El problema es que los pacientes y justamente los de más edad reciben un alta muy prematura y muchas veces hasta con las heridas abiertas muchas veces no se han curado aún no se han curado bien las dolencias a menudo ni se han gestionado las medidas sociales que hay que solicitar para la casa de manera que los médicos de cabecera tienen que hacer muchas cosas que antes hacían los centros asistenciales curar heridas solicitar servicios de atención. Patrick Gilhoff tuvo que ser operado hace seis semanas de una hernia umbilical en realidad es una operación sencilla pero el ombligo se infectó y hubo que volver a operarlo unos días más tarde le dieron el alta con la herida a un día